Entras a la disco, bien piquetúa, bien zapa, super fashionista, nadie se te compara y esta noche serás mía, porque mi fronteo es igual. Y esta noche serás mía, te voy a devorar, all night long. Ey guapo, aquí estás, quiero una noche lujuria, enloquece tu sensualidad, entrega hasta la locura, entrega hasta tu curiosidad, vámonos de tumba. Dos minutos, sube la intensidad, terminemos desnudos, terminemos desnudos, terminemos desnudos. Dime que vas a hacer cuando entres a la disco, super fashionista, modela, me hace mismo, terminemos desnudos por el piso, vuelve que en la noche repitamos lo mismo. Entra a la disco, piquetúa y bien zapa, con mi fronte, tu mirada, esta noche voy a robar. Si supieras que contigo siempre yo quisiera estar, me recuerdo ese momento que tu piel pudiera rozar. Supierta toda tu parte en la cama, agarrarte y desnudarte, toda la noche darte, desde lejos se te nota en la cara quieta para desnudarte y saciarme. Dime que vas a conquistar, que en una noche lujuria, enloquece tu sensualidad, entrega hasta la locura, entrega hasta tu curiosidad, vámonos de tumba. Dos minutos, sube la intensidad, terminemos desnudos. En los ojos se te nota toda la curiosidad, y conmigo sé que esta noche tú quieres cruzar, tu mirada me lo dices con mucha seguridad, algo dice que a tu lado esta noche voy a estar. Hay algo de tu cuerpo que me trae envuelto, me tiene delirando y me excita, lentamente pídate perdemos el control, bailemos pegadito mamacita, vámonos a todas que yo sé que tú eres feca, si te das mi número y te llamo mamita contesta. Soña tu sensualidad, envuélvete conmigo ya, solo quiero acariciar tu cuerpo en una llena. Dime que vas a hacer cuando entres a la disco, super fashionista, morelame a sí mismo, terminemos de su voz por el piso, vuelve que a la noche repitamos lo mismo. Dime que vas a hacer cuando entres a la disco, super fashionista, nadie se te compara, esta noche serás mía, porque mi fronteo es igual, esta noche serás mía, yo te voy a devorar, all night long. Que guapo aquí está, que en una noche lluvia, enloquece tu sensualidad, entregate a la locura, entregate a tu curiosidad, vámonos de rumba. Cada minuto sube la intensidad, terminemos de nudo, oh, that's right. Ese fue delirios, el Don Gaga, aquí con JN, The Money Makeup. JN, The Money Makeup, JN, The Money Makeup, JN, The Money Makeup. Tell them Bombo clan man, we know I leave no boy behind, why one boy, respect, imparables records.